Paz, la vida, por Dios, Nereza, por su familia, Blas, por su heria, tri, Abos, la vida, por el alma, Béverde en la montaña, Es espino, Hipino, Marlo, Pablo, Hipino, Dasa, Obama, Lataya, Obama, Daburo, Obama, Sara, Obama, Bidyo, Dombé, Bidyo, Dombé, Dio, Mega, Obama, Dio, Mega, Obama, Habibado, El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. 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 El Espíritu del 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 Espí San Orgatón. Amén. 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 Ang mistero ng pananaman. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.